Yo también estuve enamorado como tú, yo también lloré desesperado como tú Por alguien que no se merecía, mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú, yo también hallé quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido que gana un ser desconocido Como tú, por el contacto de otra piel aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, saber amar Como tú, después yo me recuperé Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú Como tú Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú Como tú, hoy de la vida todoampoo